Música Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido Me ha escrito Marisa contándome que su hija está enferma y los médicos no encuentran la medicación correcta y está muy afligida Me pregunta si aún así debe seguir confiando en Dios ¿Qué puede hacer? Y la respuesta es que seguir pidiendo a Dios constantemente La plegaria es fundamental Seguir el vínculo con Dios Él es capaz de salvar a las personas en las situaciones más difíciles Hay que despertar su voluntad demostrarle que estamos comunicados con Él que confiamos en Él, tenemos fe en Él Y bueno, tal como ocurrió con tantas personas a través de la historia Dios es capaz de enviar la solución y también la sanación en un caso de que se necesite sanación a través de un médico está escrito en el Talmud y en el Midrash que Dios envía la sanación a través de un médico específico a través de un medicamento específico en el momento específico ¿Por qué? Porque las enfermedades son mensajeros de Dios que Dios les toma juramento a las enfermedades o a los ministros encargados de tales enfermedades ministros espirituales, ángeles que le envía para traer las enfermedades al mundo a la persona que corresponda por la situación que corresponda y les toma juramento a las enfermedades o a los ministros espirituales de las enfermedades cuándo van a ir y cuándo se van a retirar de la persona a través de qué medicamento, a través de qué médico o sea que debemos pedir a Dios que nos mande la solución porque si a una persona le envió la enfermedad por algo, para que se despierte para que mejoren algo por alguna razón a las personas malas Dios no se ocupa de ellas si bien una enfermedad de una persona mala es distinto es por un mal que hice por una persona buena ¿qué quiere Dios? despertarlo, que él que le rectifique algo y por eso le envía las enfermedades tal como está escrito en el Midrash y como está escrito en los exégetas una vez lo vi en Marjá en el exégeta talmudico se puede lograr que sea anulado el juramento de las enfermedades está escrito en la Torá observad bien está escrito en la Torá que el marido puede anular el juramento de la esposa que hizo un juramento de algo o una promesa o en ciertos casos está escrito que personas pueden destrabar las promesas de una persona cuando prometió algo o privarse de algo por ejemplo si alguien prometió que no va a comer uvas durante toda la vida y después se dio cuenta que es necesario la uva la necesita para curarse tiene una enfermedad y si no bebe producto de uva se va a morir o no se va a curar etcétera tienen que encontrar una puerta para permitirle esa promesa o sea que hay formas de destrabar las promesas y también en ciertos casos los juramentos como dijimos el marido puede destrabar la promesa de la esposa y Dios con mucha más razón que es nuestro padre que él puede destrabar los juramentos las promesas y si él hace jurar a las enfermedades o a los ministros de las enfermedades él puede destrabar también esas promesas sus juramentos y hacer que las enfermedades se vayan antes todo depende de uno los méritos que uno reúna la bondad que haga con los demás y ahí está escrito también en el tratado de Babacama una persona que pide por otra persona es respondido primero en ese problema uno pidió por tal problema de una persona que él tenía ese mismo problema o con un hijo etcétera y él va a ser respondido primero o sea le va a enviar Dios la solución a él primero porque él pidió por otro o sea que siempre la bondad también es es un gran mérito que hace que los problemas se vayan antes rápido y también con las enfermedades también uno puede lograr que se vaya haciendo bondad pidiendo por otros que tienen esa misma enfermedad etcétera aunque sea por un hijo Dios como dijimos es el padre y puede hacerlo todo incluso retirarlas hacer anular las promesas los juramentos que hizo por las enfermedades que les tomo juramento y bueno y que se anule que se vayan hay que hacer bondad y rezar a Dios reunir todos los méritos posibles y Dios envía la solución de la manera que él va a considerar él sabe conviarnos la solución no nos va a revelar a nosotros por eso nos puso a prueba para que superemos las pruebas pero envía la solución y os contaré una historia como Dios es capaz de salvar de modos insólitos que para uno le parecen insólitos hasta aquí llegué y de ahí no paso por ejemplo una persona que tiene una enfermedad etcétera tiene que tomar tal medicamento o ponerse límites no comer tal cosa etcétera por ejemplo una persona puede estar enferma y si no le encuentran cuál es la causa de la enfermedad o está comiendo tal cosa que le hace mal y los médicos no lo detectan y bueno es algo que uno no se explica por qué y bueno Dios puede revelar de algún modo misterioso que no coma eso y así se va a curar cuántas veces ocurrió os contaré una historia de algo que no es precisamente de una enfermedad pero nos va a indicar cómo Dios envía la solución del modo más insólito muchas veces solo la solución aparece había un tren hace como unos 100 años ocurrió esto en una no recuerdo la ciudad no voy a mencionar la ciudad un tren que las locomotoras las locomotoras eran a vapor se colocaba carbón en la locomotora y así funcionaba tiraba todos los vagones ah ya recuerdo era el río Mississippi donde iba a cruzar ese tren el tren lo alimentaban con la locomotora con carbón y así funcionaba el tren recorría las vías y estaba aproximándose al río Mississippi y como había habido una tormenta y un puente ahí había un puente que lo cruzaba y el puente se veía roto y como el maquinista el que conduce todo el tren la locomotora cómo va a saber que el tren se rompió es imposible hace más de 100 años que estaban las locomotoras estas a vapor o 100 años más o menos cómo va a saber pero ocurrió algo algo imprevisto vio tenía unos vidrios espejados con un gran aumento porque así estaban construidas las locomotoras no sé la razón tenía un vidrio que aumentaba la proporción de todo lo que había en la superficie detrás del vidrio lo aumentaba muchas veces como una lupa como un lente de aumento pero muy grande y el maquinista antes de llegar al cruce del río Mississippi antes de llegar al puente necesita distancia para detenerse antes de llegar varios metros vio que había un hombre reflejado en el vidrio un hombre y pensó me tengo que detener lo voy a matar ¿qué hace ese hombre delante del vidrio? puede estar en las vías ¿qué es eso? puede estar más adentro de las vías y comenzó a detener la locomotora para frenar el tren y antes de llegar al río Mississippi el tren se detuvo antes de llegar al puente y se bajó a revisar que era ese hombre que estaba trepando con las manos estaba trepando en el vidrio del tren se bajó a ver y no hay ningún hombre revisó en el interior ¿qué ocurrió? ¿qué es esto? revisó todo en el interior y había una hormiga y una hormiga con sus dos patas delanteras extendidas y las patas traseras tratando de trepar se pareció a un hombre así reflejado varias veces el tamaño como aparecía en ese vidrio y por eso el hombre se detuvo pero vio que alcanzó a ver con su vista desde ahí que el puente estaba roto del río no podía cruzar el río si hubieran matado todos los que iban en el tren no hubiera quedado nada vemos como algo insólito una hormiga hizo detener al tren y salvó todas las vidas que había en el tren Dios manda la solución de la manera más insólita hay que reunir méritos hacer bondad rezar a Dios reunir méritos y Dios ya va a saber cómo enviar la solución hasta aquí esta respuesta la solución Gracias por ver el video.